Este es el mueble desarmado, esto es lo que te va a llegar, el copete, los ganchos de metal y estos tornillos de plástico. Entonces vas a tomar el copete con un tornillito de los de plástico y lo vas a poner aquí encima, por atrás, así. Con cuerda, los tres agujeritos. Los que van de parejita son para los ganchos. Entonces ahí metes el torno. Con cuerda con el que está ahí, presiona ahí un poquito. Ahí está, se mete aquí. Y te coloca la tuerca. El tornillo de plástico se mete y con la tuerquita, ahí, y le das vuelta con la mano hasta que quede bien, hasta que quede bien apretado. Le das hasta que quede bien justo. Esto lo vas a hacer con los tres. Este fue el primero, el segundo y el tercero. Y ya. Esto te va a quedar así. Y vas a agarrar de los ganchos de metal que te vienen 16. Esto se va aquí abajo. Y vas a meterlo en los hoyitos que se están. El gancho indica cómo va a ir con la parte de esa hacia arriba. Así. El gancho indica. El ganchito, la parte hacia arriba, lo metes con cuidado en los agujeros que vienen en par. Exactamente. Ahí está. Este de en medio es para otro tornillo de plástico y este es para otro gancho de metal. O sea, te caben cuatro ganchos de metal. Cuatro por cuatro. Estos son 16. Y así como está aquí arriba, abajo se van a cambiar. Y ya para los demás. Y ya está. Ahora, la tapa, ve cómo se abre la tapa. La tapa. Quitas todo. Y la tapa, con cuidado, tiene dos hoyitos. Y se abre hacia ti. Se supone que esa es la idea para el almacenamiento, donde estarían más prendas, en dado caso. Esa es la idea del mueble. ¿Ok? Gracias. Gracias.